Tú quieres que yo te dé, amigo reggaetonero que me ves, las razones por las que hay que hacer el cambio, las razones por las que tú debes sumarte también a esta campaña y representar a tu gente. Vamos a hablar de la gente de playa, la familia en playa, que se le cayó la casa. Escuchen bien, señoras y señores, esto es una historia real, tenebrosa, que vive el pueblo de a pie a diario. Un pueblo que no tiene respuestas de vivienda, un pueblo que no tiene materiales para arreglar sus casas, un pueblo que gana con unos salarios que no corresponden al precio de las cosas, un pueblo que va a vivienda, va al municipio, va a provincia, va al partido, y no recibe ningún tipo de respuesta de nadie. Hay mujeres, ahora mismo, hoy cumplen dos meses, por ejemplo, mujeres que decidieron, cinco mujeres con niños, que decidieron meterse a la fuerza a vivir en un local deshabitado, de oficinas y cosas gubernamentales. Gracias a Cubanet por permitirnos utilizar su material. A mí me gustaría que usted vea toda la problemática de la vivienda que tiene el cubano de a pie. No vamos a hablar de la gente que está en los albergues hace 15 años y que no le han podido hacer absolutamente nada. No le vamos a hablar de la gente que se le cayó la casa del tornado el otro día. No le vamos a hablar de la gente afectada por los huracanes pasados. Vamos a hablar de la gente que tiene una casa que se ha ido deteriorando durante estos 60 años y no puede vivir allí porque corren el riesgo de morir. Miren estas cinco mujeres que hoy cumplen dos meses y aún no tienen respuesta alguna de su caso. Mírenla ahí. Bueno, al principio vino el presidente del gobierno de La Habana Vieja y él se comportó muy mal. Él le dijo algo feo a una de las madres que estamos aquí. Después de eso no ha venido más nadie. No se nos ha molestado, pero nadie ha venido a decirnos nada ni a ayudarnos en nada. Bueno, la primera vez que fuimos fue al Poder Popular de La Habana Vieja. Ahí entramos la primera carta. Salentamos al presidente de esa institución y que queremos respuesta. Después fuimos al Consejo de Estado. Ahí al Consejo de Estado nos dijeron que esperáramos 60 días, para que no se nos podía molestar. También fuimos al Parlamento. También tenemos que esperar 60 días. Y aquí estamos esperando. Vamos a esperar respuestas. He ido por todos los canales. He dado todos los pasos a Dios por la vez. Y las instituciones lo único que nos dicen es que esperen los días que nosotros les estamos dando. ¿Qué es lo que tienen que esperar estas madres? Que no están haciendo otra cosa que buscándole un techo a sus hijos. Lo que haría una perra, lo que haría un animal, lo que haría una leona. Esto no es nada, señor. Uno de los derechos básicos del ser humano, contemplado dentro de los derechos humanos internacionales, es tener una vivienda digna. Es tener un techo. Señores, estas mujeres no están pidiendo nada del otro mundo. Están pidiendo lo que les corresponde. Porque ¿dónde nacieron estas mujeres? ¿De dónde sale esta población que se le cae la casa diario y no tienen solución a sus problemas? Hemos denunciado aquí mucha gente en los portales. ¿Usted recuerda este otro caso? ¿Recuerda este otro caso que fueron desalojados de los portales por la policía? Míralo ahí. ¿Qué día es que empiezan ustedes la protesta y por qué la empiezan? Es decir, ¿qué exigen con la protesta? Lo que exigimos es la vivienda. Porque como bien se ve, el edificio está bastante deteriorado, está inhabitable. Y todos mentiras no nos acaban de dar la vivienda. Nosotros empezamos con esta protesta desde el año pasado, octubre. Sí, pero bueno, en esta ocasión... En esta ocasión empezamos ayer. Estamos dispuestos a ir hasta el final. Vino el primero del partido. La policía nos pagó con todas las cosas que teníamos, las pertenencias nuestras que teníamos afuera. Nos las cargaron y nos las metieron para dentro del edificio sin el consentimiento de nosotros. Ellos no quieren que se saque nada, pero nosotros vamos a continuar sentados con la silla hasta que nos den una respuesta, porque de alguna manera nosotros tenemos que hacer un poco de presión. Por estas cosas es que yo te pido que el cambio es ya. Que te sumes al cambio. Por estas cosas, no por mí, no porque lo dijo Taola, no. Por la gente, por esta gente que no tiene quien la represente. ¿Tú te imaginas qué lindo que cada una de esas madres que tiene niños pequeños cargados pueda ser representada por un reguetonero diferente? Que pueda hablar a su vez con los amigos, con los amigos de los amigos, con los nietos de los amigos, de los amigos de los amigos y puedan conseguir, señores, puedan conseguir que les reparen las casas, que le den una misma oficina para que puedan allí construir una vivienda, que le den la opción, que le den un préstamo, que hay miles de maneras de poder ayudar a una familia que está en esta situación. Antes de que se le caiga la casa, porque después que se le caiga la casa, no hay solución. Hoy tengo la historia, que usted leyó seguramente en las redes, de una señora, de una familia, que viviendo en playa, señoras y señores, en 21, entre 30 y 34, específicamente, después de acudir a todos los poderes habidos y por haber solicitando ayuda porque la casa había sido declarada inhabitable, ante el silencio, ante la mirada vacía de los dirigentes, esta familia decidió quedarse a vivir en la casa que hace dos días se derrumbó con tres personas adentro. Una señora mayor que está en el hospital, que está entre la vida y la muerte, una niña que murió en el derrumbe y la madre de la criatura que murió también en el derrumbe. ¿Quién responde a esto? ¿Quién ayuda a estas personas? Supongamos que la señora que está hoy en terapia intensiva, que está luchando, se salva. Supongamos que los galenos cubanos hacen todo y le salvan la vida a la señora. ¿De qué vale salvarle la vida si la mujer no va a tener donde vivir? Si la mujer se tiene que ir a vivir a un albergue, un albergue en condiciones infrahumanas, ¿de qué vale, señores? ¿De qué vale seguir manteniendo esta dictadura? ¿De qué vale seguir alargando y postergando el sufrimiento del pueblo cubano? Esto no lo vamos a solucionar con remesas. Esto no lo vamos a solucionar con recarga. Esto no lo vamos a solucionar con llamadas. Esto lo vamos a solucionar haciendo un cambio, exigiendo los derechos de la gente. Toda la gente, señores, que tiene problemas de vivienda, toda esa gente que me ve dentro de Cuba, que me ve con los puntos wifi, que me ven los datos móviles. recuerden que ustedes pueden pasar por los países que pertenecen a la Unión Europea. Recuerden que pueden pasar por las embajadas de los 38 países que pertenecen a la Unión Europea. Todos esos países tienen embajadas dentro de Cuba. La Unión Europea tiene oficinas dentro de Cuba. Mañana les voy a presentar un documento que le podemos enviar a cada una de las personas que desde Cuba necesiten presentar proyectos para solicitar ayuda a estos países. Recuerden que cuando fuimos al Foro 2000, Evita Earth, esa señora de la Comisión Europea con la que nos reunimos, nos dijo que la única opción que tiene el pueblo de Cuba es hacer verdadera presión. Los que están dentro de la isla deben hacer verdadera presión para llamar la atención de los países miembros de la Unión Europea. Son ustedes, son únicamente ustedes los que pueden ayudarse, hermanos míos. Aquí está la señora que nos dijo todo. Aquí está el rostro de la mujer que dijo que vayan a las embajadas y presionen y presenten proyectos y reclamen fondos. ¿Qué mayor proyecto que pedir poder reparar su casa para poder cumplir con un derecho humano que la dictadura, que el gobierno cubano no les puede garantizar? Yo creo que es muy importante que ustedes, todos los que necesitan arreglar su casa, toda la gente que tiene las casas desahuciadas, que tienen las casas en peligro de derrumbe, declaradas inhabitables, vayan a las embajadas de los países europeos. Vayan a la sede de la Unión Europea. Mañana le vamos a mandar, le vamos a mostrar aquí en el programa la carta que usted va a poder presentar como carátula para el reclamo. usted luego debe adjuntar a este formulario o a esta carta, debe adjuntar las pruebas de cómo está su casa, de las condiciones en las que usted vive, cuántas personas, adjuntar los documentos, los carneses de identidad con la dirección en cuestión. Todo esto lo tenemos que hacer, señores. ¿Te parece tedioso? ¿Te parece aburrido? ¿Te parece horrible? No lo es. Tenemos que hacerlo. Es la manera de presionar. Es la lucha de hoy. Esa es la guerra que tenemos que echar. Por eso te pido en este momento vamos a presionar a la señora Evita. Vamos allá. ¿Están listos mis hashtageros? ¿Están listas mi brigada de hashtageros? Vamos a ocuparnos de lo que hay que ocuparse. Señoras y señores, ponme la página de Evita. Allí para que la gente sepa a cuál cuenta se tiene que dirigir en este momento. Ponme la cuenta de Evita, Sandy. Ponmela ahora. Ponmela ahora, no después. Después me tocas el redoblante. Ahora ponme la cuenta, Sandy. Guíate por mí, por favor, Sandy. Gracias. Aquí está la cuenta. Aquí está a donde usted debe dirigir el hashtag. El hashtag, el que siempre usamos. Help us for change. Hashtag Cuba. ¿Están listos? A la una. A las dos. Y a la... Preparados. A la tarde. Evita. 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 Ayúdanos. Help us for change. Hashtag Cuba. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la presión que tenemos que hacer. ¿Quieren que nos hagamos sentir? Vamos a hacernos sentir. Tienen que dar una respuesta. No pueden seguir mostrándole al mundo que toda la gente está amparada y protegida dentro de Cuba. Por eso es que usted ve el premio a la UNICEF, el premio a la comida cubana. Declaran la comida cubana como patrimonio. ¿Pero qué comida cubana van a declarar como patrimonio sin cubana comida, caballero? Pero basta ya de burla. Pero basta ya de descaro. Pero, 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 pero. Hashtag con ellos, caballero. Hashtag 24 horas y cuando se conecte la gente de Europa, mis amores, dentro de 6, 7 horas, hashtag, por favor, apoyemos a nuestros cubanos dentro de la isla.